Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Rosa. Iniciamos con toda la información del entretenimiento. Un verdadero espíritu navideño es el que se vive en la casa del estilista Fernando Salazar. Su casa es en el Príncipe. Es un templo lleno de adornos navideños. Desde la entrada de su casa, en cada rincón se respira la Navidad. Adornos de todo tipo decoran las paredes, el techo, con diferentes ambientes de todos los colores, haciendo que sea imposible ignorar la belleza y la magia de esta época del año. A toda la vez me ha gustado, a mi papá le ha encantado, a mi madre también. Sí, a mí me fascina decorar y todos los espacios me gustan con vino, como pueden ver con vino de todo porque me siento muy bien y para mí ya tengo nostalgia porque lo que más me encanta a mí la Navidad son las novenas y compartir con toda la gente que viene. Y no, y le doy gracias a ustedes que vinieron. Yo creo que más de 30 años hasta más coleccionando. Por ejemplo, allí hay cosas que eran de mi madre, unas bolas que en esa época cuando yo era niño nos colocaban las bolas en el árbol y pues yo las cuido mucho y las colecciono porque esto es de mucho cuidado. Para mí es como una colección. Otro de los atractivos digno de exhibición es el pesebre, diseñado bajo el concepto de una Jerusalén y un Belén muy actual, sin perder los monumentos característicos, al mismo tiempo, la sencillez de los pastores y el portal. Bueno, el pesebre para mí ha sido tradición desde mis padres, me enseñaron toda esta tradición. Ya vengo mucho tiempo haciéndolo y coleccionándolo porque este pesebre es de colección. Las casas las hacen las carmonas que viven por toda la 30, que ellas le hicieron pesebre a mucha gente. Ellas son famosas por ese estilo y a una de ellas falleció y ellas son muy amigas mías y ellas me enseñaron la técnica porque yo hasta las telas son pintadas porque son lienzos. Pero las casas son de ellas, son de madera y son forradas en un material que ellas fabricaban y todo el cuento. Como pueden apreciar, aquí yo tengo, aquí es una réplica de unas casas de Jerusalén, es copia de la Torre Destruida, el Muro de los Lamentos, el Aldomo, la Mezquita de Omar, la Calle del Dolor y la Posa del Buen Samaritano y pues el puente y las murallas son el Muro de los Lamentos. Y como pueden ver están vestidos a esa época de allá y el desierto. Lo que ven al fondo es Jerusalén y ya esto de aquí es Belén y aquí está el portal del nacimiento. Y hay unas casas que las hace también una amiga que se llama Amparo, que es el pesebre de la iglesia de la Sagrada Familia. Pero el concepto, la armada, todo eso. Así claro, yo lo armo siempre, me encanta, son unos andamios y comienzo de allá para acá y como lo pueden ver ahí va quedando el pesebre. Así es la Navidad de Fernando Salazar, rodeado de luces y color de sembrinas, quien envía su saludo navideño a todos los tulueños.